Y primera manita del Cartagena en casa este año empañada, eso sí, al final ante un rival que tras el 5-1 anotó dos goles más. Los blanquinegros recuperan la segunda plaza clasificatoria y suman ya 12 de los 15 puntos posibles. Festival de goles y ocasiones en un Cartagonova que rebasó los 5.500 aficionados y que sirvió para que el orte Alberto Monteagudo volvieran a la senda del triunfo. Lo hicieron desde el inicio y a los 11 minutos fue Arturo el primero en anotar tras un sensacional pase de Rivero. A la media hora se materializó la diferencia de juego entre ambos conjuntos con el gol de Cristo Martín, así se llegó al descanso. El 3-0 vino en la primera jugada del segundo tiempo y lo anotó Juan Lujén en plena racha goleadora. A la hora de juego y por mediación de Cristo Martín los locales colocaban el 4-0 desarbolando al rival. Entonces llegaron los múltiples cambios y un escartagenerista, Mejías, hizo el 4-1 de cabeza con aplausos del público local incluidos. En la siguiente jugada llegó el quinto, otro golazo de Juan Lujén tras otra nueva asistencia de Oscar Rico. Los locales quisieron adornarse y se olvidaron de meter la pierna. Así de libre directo llegó el 5-2, obra de Israel Jerez. Yo creo que hoy lo ha demostrado el equipo que estaba dolido porque ha salido con mucha entereza, con mucha brillantez en muchos momentos del partido, maquillado por esos tres goles de ellos. Pero no hay que quitarle mérito al ataque del equipo que el equipo había momentos que no nos podían frenar. Luego en el último minuto, en un saque de esquina, mal defendido, Samu remató el definitivo 5-3 maquillando un resultado que deja al Cartagena segundo en la clasificación. Ha dado la sonrisa después de golear a la roda en una tarde-noche casi, casi redonda y que se puso muy bien, muy pronto, con el primer gol de Liga de Arturo en su debut como titular. Y con otro de Cristo Martín antes del descanso, en otro gran partido del Canario y de Juan Lujén, que como él consiguió dos goles ya en la segunda mitad. Pero cuando el marcador reflejaba ese 4-0 a favor y quedaba media hora de partido, el equipo de Montagudo se relajó. Y primero Mejías, un es del Cartagena, y luego Juan Lujén hizo el quinto, de nuevo toco el es de la roda antes de que llegara el final del partido, afearon un encuentro que hasta entonces iba camino del sobresaliente. En cualquier caso, y aunque la felicidad no fuera completa, el Cartagena consiguió su cuarta victoria en cinco partidos. Hemos pasado de hacer la ola, la afición, a ver murmullos. Pero bueno, evidentemente no hay que esconder que hemos ganado 5-3, que hemos podido ganar 10-3, hemos encajado tres goles, que me duele en el alma. Llevaba tiempo sin ganar un partido e irme con esta sensación tan rara, pero tampoco me voy a volver loco. Hemos ganado en casa, llevamos cinco partidos, cuatro ganados, en casa seguimos siendo solventes, y esto nos sirve para mejorar y para aprender. El partido sirvió además para ver el debut, el último fichaje del equipo, el canterano del Cádiz Quintana, que junto a Pablo Ortiz llevaron el centro del campo en la última media hora. Y la verdad es que la prueba no salió demasiado bien, aunque la mayoría de miradas por los goles de la roda se fueron hacia Limones, el portero del que Montiagudo hizo una defensa a ultranza en la sala de prensa, aunque con un pequeño tirón de orejas. También para los tres futbolistas que salieron desde el banquillo. Limones es de los mejores porteros de la categoría del grupo 4, vamos sin lugar a dudas. Es cierto que para mí en el gol de falta falla, y es cierto que lo estoy viendo últimamente, que se está quedando demasiado bajo la portería. Pero bueno, habrá que corregirlo, y Limones es el mismo que yo llevo en este club, 21 partidos me parece, y Limones ha estado espectacular en 17, 18. Yo si fuera Alberto Quintana y Ortiz no estaría contento, ni Fernando tampoco. Gracias. 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 Gracias.